Estamos en la fiesta de la Sagrada Familia. Lectura de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, revestidos como escogidos que sois de Dios, santos y amados, de entrañas de compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y longanimidad, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos mutuamente. Si alguno tiene quejas contra otro, así como el Señor os ha perdonado, así habéis de hacerlo también vosotros. Pero sobre todo tener caridad, que es el vínculo de perfección. La paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual fuisteis asimismo llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo mora abundantemente entre vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y animándoos unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón, con gracia, las alabanzas de Dios. Cuanto dijereis o hicierais, hacedlo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por él a Dios Padre. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando tuvo Jesús doce años, subieron sus padres a Jerusalén, según la costumbre del día de la fiesta, y acabados aquellos días cuando volvían, quedó ese niño Jesús en Jerusalén sin que sus padres lo advirtiesen, y creyendo que estaba con los de la caravana, hicieron una jornada de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos. Mas al no hallarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos cuantos le oían, se pasmaban de su sabiduría y de sus respuestas. Al verle, se admiraron, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira como tu padre y yo te buscábamos, angustiados. Y les respondió, ¿Por qué me buscabais? No sabíais que debo ocuparme de las cosas que son de mi padre. Mas ellos no entendieron lo que les habló. Y bajó con ellos, y vino a Jerusalén, y les estaba sujeto. Y su madre conservaba fielmente todos estos recuerdos en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, delante de Dios y de los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos meditando esta fiesta de la Sagrada Familia. Recuerdo que en esta semana fue también la fiesta de la Epifanía. Entonces, estas fiestas están ligadas sobre todo a la infancia de Jesús, pero también a la manifestación de nuestro Señor. Cuando recibió en Belén a los Reyes Magos, y pudieron ver a nuestro Señor y consolarse con su presencia. Esa gracia de poder estar con Él, que es la mayor riqueza, la mayor consolación, y la mayor seguridad para nuestra salvación. Así que Jesucristo se manifiesta, y hay que aceptarlo, hay que recibirlo. De esta recepción de nuestro Señor, depende nuestra salvación. Porque fuera de Jesucristo no hay salvación, y fuera de su gracia tampoco. Entonces tenemos que ver en Él a nuestro alimento, a nuestra gracia. Él es la verdad eterna, que esa verdad eterna es el alimento del alma, es el alimento que del alma es la verdad, no es como el cuerpo, que el cuerpo necesita alimentos material, pero el alma para vivir, para continuar, necesita primero la verdad de Dios, después la gracia, que nos permite adherir y obedecer a esta verdad. Y en este niño, pues en este niño está la plenitud de la gracia, toda gracia viene de Él. Y en este niño también está la, pues el alimento, ese alimento del alma que es la Eucaristía. ¿Verdad? Cuando nosotros recibimos la Eucaristía, estamos alimentando al alma, porque en esta, en la hostia está Jesucristo, que es la verdad y que es al mismo tiempo la fuente de la gracia. Así que al recibir a Jesucristo, recibimos su gracia. Y eso es la nuestra, debería ser, y en realidad es la mayor expectativa, la mayor aspiración de un alma, poder recibir a Jesucristo, primero, aceptando su verdad, y segundo, aceptando su gracia. Es lo que hicieron los reyes magos, y por eso ellos, pues, fueron santos, se santificaron, y están en el cielo. Así que, en la historia del mundo, en la historia desde la creación, siempre ha sido así. las almas que se han salvado, ha sido porque, primero, han aceptado la verdad divina, y segundo, porque han aceptado su gracia, la gracia de Dios, porque para seguir la verdad, hay que tener la gracia. Y esas dos cosas, en nuestra época, son muy raras, se han vuelto muy raras, así que es necesario, que tengamos esa preocupación, por buscar siempre la verdad de Dios, y ser fieles a la gracia de Dios, que va, siempre va, acompañando a esta verdad, la gracia de Dios, que nos permite seguirla, obedecerla, primero aceptarla, necesitamos la gracia de Dios, pero primero, la verdad de Dios, así que, los que se convierten, pues no se pueden convertir, si uno no les dice, no les enseña la verdad, pero, tampoco la pueden seguir, si no aceptan, la gracia de Dios, así que, esa es la, esa es la, la principal preocupación, que debería estar hoy, en nosotros, porque, el mundo, sigue, las, los, los errores, de nuestra época, no ven en Jesucristo, no aspiran, a esa verdad plena, esa verdad total, que solo está en Dios, entonces, se conforman, con algunas verdades, a veces, que ni, ni siquiera lo son, y este, y están en grave peligro, porque, la verdad es un todo, la verdad, este, es este, no se puede tomar una parte, y dejar otra, cuando se toma, una parte de la verdad, y se deja otra, entonces, eso se vuelve un error, verdad, como hicieron, los herejes, todos los herejes, este, no todos decían, todo lo que decían los herejes, no era falso, tenía una gran parte de verdad, Lutero creía en Jesucristo, decía muchas cosas, que eran verdad, pero su, su error está, en que, suprime una parte, de la verdad, y eso, es una herejía, es una herejía, que es, un pecado muy grave, entonces, no podemos, conformarnos, con, 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 ser parciales, y aceptar, solo una parte, de la verdad, que es la mentalidad, o de hoy, verdad, la mentalidad de mucha gente, es que, hay que tomar y dejar, y a que cada quien, tiene su opinión, cada quien tiene su verdad, eso por principio, lo cual es, ya una, una gran, este, mentira, decir que cada quien, tiene su verdad, eso, este, no puede ser, se puede al límite, decir que, pues, este, hay varias opiniones, pero, no se puede decir, que hay varias verdades, y así que, cuando varias personas, tienen varias opiniones, se debe hacer, una, examinar, y tomar, y dejar, y para que todos, en principio, conozcan, una sola verdad, y este, y cuando hay opiniones, pues, a veces es bueno, buscar, en qué, y por qué, cada quien, si tuviera algo de verdad, y en qué la tiene, y en qué no la tiene, y entonces, reflexionando, se puede llegar, a una sola verdad, a la cual, todos deberían adherir, pero, hoy, este, ya, es por principio, que cada quien, que piense lo que quiere, lo cual es decir, pues, que todos tenemos derecho, al error, y este, y que, hay que equiparar, la verdad, con el error, lo cual, es un gran, este, un gran engaño, pero, Jesucristo, no puede renegarse, a sí mismo, porque él es la verdad, él es Dios, y entonces, él, él quiere, que lo aceptemos, tal como es, tal como él es, sin, ninguna, excepción, porque Dios, no puede, eh, tener algo, que sea falso, algo, que sea erróneo, y también, para nosotros, es una gran consolación, una gran seguridad, el hecho de decir, bueno, yo adhiero, adhiero a Jesucristo, y estoy tranquilo, no tengo, riesgo, de equivocarme, no tengo riesgo, de que vaya, este, a adherir a algo, que no es correcto, o aunque sea, en poco, eh, no, absolutamente, Dios, es la verdad absoluta, y este, y esa, esa falta de amor, a la verdad, es lo que ha conducido, la humanidad, a tantos males, a tantísimos males, pero no, insisto, debe ser, la verdad absoluta, que debemos amar, porque muchos hablan de verdad, pero se conforman siempre, con una verdad parcial, y la verdad de Dios, es absoluta, la verdad de Dios, que fue, puesta en manos, de la iglesia católica, esa, esa, ella es la depositaria, de toda esta riqueza, de toda esta herencia, de la enseñanza de Dios, o mejor, o que se le llama también, la revelación, la, es la enseñanza de Dios, y que la iglesia, eh, católica, la verdadera iglesia católica, ha conservado desde, pues, desde su fundación, hasta hoy, la iglesia católica, sigue existiendo, y esa, esa iglesia, aunque esté hoy, como escondida, como, como, que no se ve, porque, la han perseguido tanto, y la han oscurecido tanto, que ya los verdaderos, católicos, que, que tienen la, esa verdad, de toda la verdad de la iglesia, pues, ya son raros, son raros, y, este, eso no quiere decir, que la iglesia no existe, pero, eh, la iglesia, la falsa iglesia, la nueva iglesia, conciliar, ha tomado, este, un lugar preponderante, en el mundo, en, en el mundo, en la, en la, en toda esta, aspecto exterior, de la iglesia, eh, ha sido, reemplazado, por una, una nueva iglesia, que está, con muchos errores, con muchas inexactitudes, con muchas, este, que no son, de la iglesia católica, por eso, se puede decir, que la iglesia conciliar, es una secta, que está, eh, como, ocupando, los puestos, las, los, 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 los lugares, que pertenecen, por derecho, a la verdadera iglesia católica, entonces, eh, por eso, es más difícil, a los, a los, fieles, a los católicos, de encontrar la verdad, porque ya, en los mismos ministros, de la iglesia, están ganados, a la iglesia conciliar, y hay una, hay una mezcla, ciertamente, lo cual, hace todavía más difícil, verdad, que, que algunas personas, todavía, en la iglesia católica, en la iglesia, mejor dicho, en la iglesia oficial, creen, este, en cosas, todavía, algunos tienen, tal vez, la fe, pero están, como, desorientados, como, es una, mezcla, de, de error, y, y de lo que queda, de la iglesia católica, sobre todo, los, la estructura, los puestos de la iglesia, que han sido, ocupados, ahí está, un gran misterio, pero, no debemos, este, abandonar, pues, la lucha, para que, un día, Dios separe, realmente, el trigo, de la cizaña, que hoy, este, es omnipresente, esta mezcla, y, después, está, el misterio, de la gracia, de Dios, que, también, hace posible, que las almas, puedan, fructificar, y recibir, con fruto, la verdad, de Dios, esa, esa gracia, que, que Dios nos da, sobre todo, en los sacramentos, esa gracia, debemos, serle, serle, serles fiel, nosotros, todos los días, hay, hay, no hay que olvidar, que, como dice el catecismo, verdad, hay dos, dos tipos de gracia, la gracia habitual, la gracia que, nosotros tenemos, el día de nuestro bautismo, la que nos, por la cual, somos hijos de Dios, y, después, la gracia actual, que son, es, este, viene junto, también, porque la, cuando tenemos la gracia habitual, entonces, Dios nos da, gracias actuales, según el momento, según la ocasión, según las necesidades, de nuestra vida, entonces, Dios nos da, una gracia actual, cuando estamos, haciendo un acto, cuando estamos, haciendo una, una obra, Dios nos da, una gracia diferente, puede ser, una gracia, de prudencia, puede ser, una gracia, de fortaleza, puede ser, una gracia, de todo, todas las, de todos los dones, del Espíritu Santo, según las necesidades, y esa gracia actual, que Dios nos da, según cada, cada cosa, que pasa, en nuestra vida, este, hay que ser, serle fieles, nosotros, porque, en la medida, que, podemos, este, ser infieles, en esa medida, estamos debilitando, la acción de Dios, en nosotros, o incluso, podemos, perder, la gracia habitual, por ejemplo, por una infidelidad, grave, una infidelidad, grande, a esa gracia, actual, que recibamos, a momento dado, entonces, para ser fieles, a esas gracias, que Dios nos da, según las necesidades, y los momentos, pues, debemos, tener, ese espíritu de fe, ese espíritu de fe, que nos permite, de discernir, que es lo que Dios, quiere, porque, las gracias, actuales, no nos empujan, no nos motivan, a hacer un pecado, o hacer algo malo, o hacer algo, incluso, algo mundano, y ese, el gran problema, de los católicos, que no saben discernir, donde están, cuando Dios, los está motivando, cuando Dios, les inspira algo, y cuando, esa, esos, esos ideas, que tienen, o esos deseos, vienen de sí mismos, o vienen del mundo, o vienen de la carne, entonces, hay que saber discernir, porque si yo, pienso, que, que lo que a mí, se me viene a la mente, es, es el espíritu santo, y en realidad, es mi capricho, es mi deseo, es mi gusto, que hay que tener, mucho cuidado, porque podemos, errar, y creer, que estamos haciendo, la voluntad de Dios, entonces, para que, nosotros, seamos dóciles, a la gracia, debemos separarnos, de toda apariencia, mundana, de toda apariencia, que, de pecado, de toda manera, que puede, que sea, que denuncie, una, un, un error, o que denuncie, algo que no es correcto, si vemos que, que, lo que nos parece, una inspiración, en realidad, pues, nos lleva al pecado, nos lleva al desorden, es señal, de que no viene de Dios, que no es una inspiración, pero, el orgullo humano, puede llegar, a, a, a autoconvencerse, de que, cosas que son, propiamente, caprichos humanos, o, que vienen de nuestras, pasiones, de nuestras, voluntad propia, que son, inspirados por Dios, y este, es peligroso, eso, y para no dejarnos engañar, también, no, no quiero añadir, que también puede venir, la acción diabólica, claro está, que nos inspira, eh, cosas que, a veces, parecen buenas, y, y para no dejarnos engañar, pues, tenemos que, estar atentos, eh, tener, una fe, eh, sólida, una fe fuerte, tener una vida de oración, una vida de vigilancia, como decía nuestro Señor, vigilad, y orad, para que no caigas, en la tentación, son, los grandes criterios, que nuestro Señor nos dejó, la oración, y la vigilancia, y, este, entonces, eh, tengamos mucho cuidado, en no dejarnos influenciar, por el espíritu del mundo, el espíritu de la carne, o el espíritu diabólico, que hoy están muy presentes, en la vida, en nuestra vida, y, este, y, que vamos, no los confundamos, con el espíritu de Dios, con el espíritu de la gracia, que es espíritu de fe, de humildad, y, este, que no, son, este, que no debilitan nuestra alma, que no la inquietan, que no la llevan a la tentación, que no la, hacen hacer actos, que son dudosos, que nos parecen, que no son claros, que son, este, que tienen algo de soberbia, de, así que hay que tener mucho cuidado, en nuestros deseos, no dejarnos, llevarnos por cualquier deseo, hay deseos buenos, hay deseos legítimos, pero, como sabemos, que son buenos, bueno, si son conformes a la fe, si son conformes, a, a la, a la gracia de Dios, si realmente, nos, todo lo que hay en ellos, es correcto, y no son, este, no tienen algo, que, que es, que es, que es dudoso, que es malo, entonces, debemos tener, tener mucha humildad, para no dejarnos engañar, por el demonio, y si, estamos siempre vigilantes, y siempre cerca de Dios, manteniendo, esa vida de oración, manteniendo, esa, presencia de Dios, vivir en presencia de Dios, que también, se puede decir, es una vida de oración, como lo hicieron, todos aquellos, que sirvieron a Dios, como lo hicieron, eh, la sagrada familia, verdad, que ellos vivían siempre, en presencia de Dios, entonces, los engaños del demonio, los engaños de, de la carne, y del mundo, no van a pasar, verdad, ahí, nos vamos a, vamos a estar protegidos, y vamos a permanecer, serenos, porque también, otro aspecto, de la, que nos hace ver, que hay algo, que una, alguna inspiración, que no es correcta, es el hecho, de hacernos perder la paz, la serenidad, el demonio, busca hacernos perder, la serenidad, para que una vez, que nos hace perder, la serenidad, tomemos decisiones, eh, sin reflexión, decisiones, enapropiadas, eh, a, a, decisiones, demasiado, rápidas, o decisiones, eh, que son, excesivas, eh, pero, el demonio, sabe que cuando un alma, pierde la serenidad interior, la serenidad, la paz interior, entonces, él puede hacer con ella, lo que quiere, por eso, también, es un criterio, muy importante, de la vida del cristiano, tener siempre, el equilibrio, y la paz del alma, este, cuando, cuando vemos que algo nos quiere inquietar demasiado, y que sobre todo, en el fondo de nuestra alma, nos, nos inquieta, o nos hace perder la paz, es señal, de que eso no es de Dios, porque Dios, nunca, obra de esa manera, que nos haga perder la serenidad, que es necesaria, para tener las ideas claras, para obrar bien, para obrar, este, correctamente, es necesaria la serenidad, interior, y así que, pase lo que pase, pues, en nuestra vida, aún si tenemos, muchas ocupaciones, pero siempre, en el fondo del alma, debe haber paz, verdad, aunque estemos, siendo, estemos en este, muy ocupados, en este mundo, por algunas actividades, pues, está bien, si no, nos hacen perder la paz, la serenidad de corazón, entonces, no hay problema, pero, si, si, realmente, se nos, el alma, se, se turba, se inquieta, es mala señal, verdad, de que el demonio, está por ahí, entonces, por eso, San Ignacio de Loyola, decía, en sus reglas, espirituales, decía, que cuando tengamos, así, un problema, de, de, de falta, de serenidad interior, de, una sequedad interior, este, no tomemos decisiones, no tomar decisiones, sobre todo, no tomar grandes decisiones, porque, estamos agitados, por el espíritu diabólico, y no tenemos la lucidez, ni la gracia, para tomar decisiones, si tomamos decisiones, vamos a cometer un error, y es lo que el demonio, no quiere, por eso, San Ignacio decía, en tiempos de inquietud, no tomar decisiones, ya, cuando pasa ese tiempo, de inquietud, de tormenta, por decirlo así, hay, entonces, en ese momento, nuestra alma, está más serena, más cercana a Dios, y entonces, es más fácil, ahí, si se pueden tomar, decisiones, en nuestra vida, entonces, la serenidad, es, la marca, también, de la, de todas las personas santas, que ha habido en la historia, este, de la Sagrada Familia, ¿verdad? La Sagrada Familia, es modelo de santidad, de presencia de Dios, de serenidad, así que, tratemos de, mantenernos siempre serenos, y cercanos a Dios, para que, la verdad y la gracia, puedan, sernos provechosas, así que, hoy, este, el demonio, está desencadenado, y es más difícil, vemos que, por todos lados, hay, cosas anormales, que cada vez, el mundo está peor, y, uno puede tener, la tentación, de angustiarse, de, de agitarse, de, perder la confianza, y eso, es lo que el demonio quiere, precisamente, así que, no nos dejemos, impresionar, por todos los males, que hay en el mundo, aunque, aunque fueran más, ¿verdad? Aunque fueran muchos más, guardemos esa paz, ¿verdad? Como Jesús, en la cruz, pues sí, estaba en medio, de una tormenta, de, de odio, de persecución, pero, él, tenía la serenidad, en su alma, no había, no se dejó, turbar, ¿verdad? Este, no hay que dejarnos, turbar, y, cuando tenemos, esa tentación, que nos sentimos débiles, que nos sentimos, tristes, pues, hagamos recurso, a la oración, ¿verdad? Tengamos cuidado, con la, con la tristeza diabólica, esa tristeza, que, que lleva hacia abajo, que no, no lleva la confianza, que, que, que inspira sentimientos bajos, de desesperación, de, de rencor, de odio, este, es mala señal, hay una tristeza buena, que, que, que está llena de confianza, y que, incluso de amor, pero no, de desesperación, de inquietud, entonces, esa, pidámosle a Dios, esa actitud, que corresponde, que debe corresponder, a los sus dones, de la verdad, y de la gracia, y, y este niño Jesús, pues, es, es, él es, la verdad, él es, la plenitud, de la gracia, así que, lo necesitamos, pero hay que recibirlo, con, con todas las, con todas las actitudes, que Dios nos pide, para, para, para aprovechar, su, su riqueza, esa, esa es una actitud, de fe, de esperanza, de caridad, de humildad, de, de serenidad, de constancia, verdad, como los, los reyes magos, que vinieron desde lejos, que constancia, era necesaria, verdad, siguiendo la estrella, verdad, eso, es signo de, de mucha fe, verdad, por una estrella, ellos, supieron, que ese era el signo, de, del, del, del Mesías, y vinieron a adorarlo, desde muy lejos, y también, en la vida cotidiana, pues, hoy, este, es, vivimos en una época, de desequilibrio, este mundo, hay tantos elementos, que hacen perder la paz, tantos elementos, que nos hacen perder, el contacto, con Dios, y yo pongo en guardia, especialmente, al espíritu mundano, que, como se infiltra, en las familias, en las cosas, o incluso las mejores familias, es una actitud, muy sutil, porque, el espíritu mundano, no, no dice cosas, que están mal, pero, se toma una actitud, de respeto humano, de complacencia propia, de desprecio, por las cosas buenas, es una actitud, sutil, a veces no, a veces muy ligera, casi no se percebe, pero, eso viene a debilitar, toda la vida cristiana, así que, puede ser, fácil, en las, por ejemplo, en las, en las muchachas, que comienzan a vestirse, con cosas, un poquito vanidosas, aparentemente, no es vestido malo, pero es, para exhibirse, para presumir, empiezan a, a coquetear, el coqueteo, verdad, ese coqueteo, que, que a veces, no es muy grave, ni muy grande, pero, ya, ya se nota, verdad, ese espíritu mundano, y es, es como una, una grieta, que permite, que entre en un hogar, en una familia, este, el espíritu del mundo, por eso, los padres, de familia, no deben conformarse, decir, no, es que mis hijos, no hacen nada grave, no hacen nada, sí, pero a veces, esos detalles, es, ese coqueteo, con el mundo, permite, que se haga una, el demonio, abra una brecha, que entre en el hogar, que entre en los corazones, así que, es, a veces, solo una actitud, no es nada concreto, pero es una, una actitud, de, de, de estar quedando, querer quedando bien, con el, con el mundo, y esa, esa cierta vanidad, ese exhibicionismo, esa complacencia, en su propia persona, y este, a veces, es, hasta, como, los movimientos, de verdad, del cuerpo, se nota, esa, esa vanidad, esa, hay muchos grados, puede haber, puede ser algo, más grave, puede ser algo, casi imperceptible, pero desde el momento, que hacemos un pacto, con el mundo, estamos en peligro, verdad, entonces, aunque fuera, sobre algo muy ligero, el hecho, de que nos complazcamos, sobre algo, que es mundano, es ya, mucho peligro, para nuestra alma, y ya puede ser, la entrada, que, pues, tal vez, le lleve al demonio, varios años, o mucho tiempo, para destruir un alma, pero, ya sabe, que cuando, él ya puso un pie, o el mundo, puso un pie, en nuestro corazón, y ya estamos, ya estamos, condenados, por decirlo así, en el sentido, de que, eso se va a ir agravando, y, no, no, no podremos, realmente, santificarnos, que, mientras, mientras, no podemos, realmente, santificarnos, mientras, hayamos hecho, un pacto, con el mundo, aunque fuera, en lo más mínimo, en lo más ligero, y ya eso, nos, nos, crea un obstáculo, a santificarnos, de una manera seria, de una manera profunda, por eso, a veces, este, podemos hacer, bien, nuestras, nuestras obras, nuestros deberes, no tengamos, ese pacto, con el mundo, de alguna manera, es, este, muy nocivo, y, este, y, como hoy, el mundo está, tan presente, en todo lugar, entonces, debemos, este, tener mucho más reserva, de nuestro corazón, debemos cuidar, los afectos, de nuestro corazón, que es lo que nos gusta, que es lo que, nos atrae, y a veces, aunque no hagamos nada malo, a veces, estamos apegados, en cierta manera, a nuestro corazón, a ver ciertas cosas, a hacer ciertas cosas, ¿verdad?, aunque no sea grave, pero ya el hecho, de que voluntariamente, nos apegamos a algo, que no, que no es perfecto, que no es correcto, que ya denota, mundanidad, este, pues ya, este, nos debilita, muchísimo, y en nuestra, época, para perseverar, se necesitan, almas heroicas, almas santas, y almas, que no tienen, ningún compromiso, con el pecado, con el mundo, los tres enemigos, del alma, y, yo insisto, particularmente, con el espíritu mundano, que, yo veo, que muchos, católicos, que se, que se dicen, buenos católicos, están debilitados, porque tienen, algo de mundanos, verdad, puede ser, que adoptan, las, las maneras, los, los, el estilo, de, de la gente, de mundo, y dicen, no, es que eso no es malo, no, no es muy grave, claro, no puede, tal vez no sea una cosa muy grave, pero denota, una, una, un espíritu, una, una actitud, que no es cristiana, aunque sea ligera, este, no, no nos dejemos, este, contaminar, de esa mentalidad mundana, vivimos, como decía, el apóstol, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, y entonces, no debemos, este, pactizar con el mundo, y, ahí está, el ejemplo, que es más elevado, pues, el ejemplo de la Sagrada Familia, que en esa familia, realmente, nunca entró, el espíritu del mundo, ni el espíritu de la carne, ni el espíritu de Satanás, así que, hay que reflexionar, sobre lo que fue, la Sagrada Familia, verdad, primero, porque Jesucristo, era Dios, segundo, porque la Virgen María, era la madre de Dios, y tercero, porque San José, era el padre adoptivo, de Jesucristo, y esposo, virginal, de la Virgen María, entonces, ahí, pues, no había cabida, para nada, mundano, para nada, que fuera pecado, para que, a nada, que fuera, incluso, distractivo, de la presencia de Dios, porque nosotros, por nuestra fragilidad, nuestra debilidad, pues, a veces, casi sin quererlo, nos olvidamos, que, de las cosas, nos olvidamos, de pensar en Dios, de hacer, bien algo, nuestros deberes, perdemos, un poquito de vista, lo principal, es, es que eso, está ligado, a la, a la naturaleza humana, herida, por el pecado original, eso, son fragilidades, que son, inevitables, prácticamente, nosotros, siempre tendremos, algún defecto, algún, verdad, pero, esas, lo que sí, no es, lo que sí, es muy condenable, es cuando ya, aunque sea ligeramente, en nuestro corazón, hacemos un pacto, ligero, pero real, con el mundo, con el espíritu, de la carne, con el espíritu, diabólico, a veces, podemos, puede pasar, y eso, es mucho más grave, más grave, que cualquier, una fragilidad, involuntaria, prácticamente, involuntaria, o un olvido, no, no es igual, que un pacto, ya, de una cierta, un pacto, quiere decir, un cierto afecto, una cierta aceptación, aunque sea, muy leve, con el, con el desorden, con el mundo, entonces, este, debemos, eh, recurrir mucho, a este ejemplo, de la Sagrada Familia, para que no, nos dejemos contaminar, y este, y así como, la Sagrada Familia, había una gran unidad, y un gran amor, entre ellos, pues así debería ser, en todas las familias, verdad, todas las familias, las buenas familias, debe haber esta, esa actitud, y, pues, en cuanto a Jesucristo, que se puede decir, la Virgen María, y San José, más que educarlo, ellos, eran educados, por él, porque pues, él era Dios, no tenía nada que saber, ni hay que aprender, pero él se comportó, como un niño, eh, un niño obediente, para darnos el ejemplo, verdad, y de hecho, cuando oímos, el Evangelio de hoy, cuando él estaba, en medio de los doctores, el niño Jesús, no tuvo una actitud arrogante, como hoy muchos la tienen, hacia, 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 a los superiores, entonces, nuestro Señor, no se puso a decirles, yo digo esto, y ustedes deben aceptar, porque yo soy Dios, no, él no dijo eso, él, su actitud, hay que leer bien, el Evangelio, decía, él está, él lo que hacía, con los doctores de la ley, era oírlos, y hacerles preguntas, no les hizo afirmaciones, no era arrogante, nuestro Señor, se comportó, como un niño, como un niño, humilde, y sometido a la autoridad, entonces, él, lo que hacía, es oírlos, y hacerles preguntas, pero preguntas, que, que eran bastante, incisivas, porque los, los, los doctores, estaban en la admiración, y si, cuando él era interrogado, pues él respondía, verdad, pero no tenía esa actitud arrogante, con los superiores, verdad, como hoy se ve, en muchas familias, los hijos son muy, este, indicativos, hacia los padres, o en otros dominios, también, por ejemplo, los fieles, con los sacerdotes, hay unos fieles, que se atreven, a, a, a decirle, a los sacerdotes, pues lo que tienen que hacer, a, a hablarles, de una manera, irrespetuosa, o, este, o casi a regañarlos, verdad, pero nuestro señor, siendo niño, y sabiendo que, ya los, los doctores, de la ley, de su época, tenían problemas serios, este, él no tomó esa actitud arrogante, él tuvo respeto, hacia la autoridad, y, aunque sí, había problemas, pero él no, su actitud fue, fue humilde, y dijo, él hacía preguntas, él, 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 él escuchaba, y él, daba respuestas, verdad, pero no era, esa actitud altanera, que tienen hoy, muchos, cristianos, con sus padres, con la autoridad, puede ser, incluso, una autoridad, en otros dominios, verdad, por ejemplo, en una empresa, hoy los obreros, son muy arrogantes, con los patrones, mientras que los patrones, representan a Dios, verdad, no todos los patrones, son malos, no todos los patrones, son injustos, hay que tener cuidado, y ahí, y ahí también, este, puede haber arrogancia, hoy, tienen ese espíritu, democrático, que es, este, que es falso, porque en las cosas, de Dios, no, no es, este, las, para los democráticos, la autoridad, viene de abajo, mientras que, en la iglesia, y el concepto de Dios, la autoridad, viene de arriba, viene de, por los superiores, entonces, hoy, este, ya, la gente, del pueblo, se arroga, el hecho, de dirigir, a los superiores, lo cual, es, es contra, la doctrina de Dios, toda autoridad, viene de Dios, entonces, ciertamente, la autoridad, Dios la puso, para bien, de los subordenados, pero, de todos modos, representa a Dios, entonces, la, la actitud, del niño Jesús, pues, nos deja, claramente, lo que, y, también, dice el evangelio, que, 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 después, Jesucristo, fue a Nazaret, con sus padres, y les estaba sujeto, no, les estaba sujeto, él era Dios, y él, obedecía, a sus padres, como si fuera un niño, normal, y, este, eso, es el ejemplo, que nos quiso dejar, y, este, pues, hoy, hay también, esa actitud, muchas veces, en los niños, de altanería, de desobediencia, porque los padres, son demasiado complacientes, y no quieren ejercer su autoridad, y, este, creen que, porque, pues, exigen, y el que manda, que ya están abusando, y que están, este, siendo injustos, o malos, con sus hijos, y no es verdad, es, hay que tener, ese sentido de la autoridad, y el que tiene la autoridad, puede mandar, puede exigir, puede regañar, si es necesario, no se trata, de mandar, de una manera, sin razón, sin, a una manera, arbitraria, e injusta, no se trata de eso, uno puede tener autoridad, una autoridad fuerte, y al mismo tiempo, buena, y comprensiva, y caritativa, así que, no es por el hecho, de que un padre, exige, o que, por ejemplo, regaña, a uno de sus hijos, por alguna falta, este, pues, ya está siendo malo, ya está siendo injusto, y esa es, esa es educación moderna, esa es educación, no es tradicional, porque algunos dicen, que son tradicionales, pero en su manera, de educar a sus hijos, son liberales, y este, y por eso, los hijos, después crecen, con una actitud altanera, y después se rebelan, y después los padres dicen, ¿por qué mi hijo, se portó así? Yo siempre lo llevaba a misa, yo siempre le, le di el buen ejemplo, sí, pero no tenías autoridad, no sometiste el orgullo humano, porque todos los hombres, desde, desde niños, tenemos todos, tenemos esa, esa tendencia, a la rebelión, al orgullo, y entonces, es normal, que, que un superior, trate de, de apagar ese orgullo, de vencerlo, de dominarlo, y no es pecado, no es injusto, y este, bueno, hay niños que son más dóciles, hay unos niños que son más obedientes, que otros, y a veces los padres, no tienen necesidad, de, de exigirles, o de regañarlos, de castigarlos, entonces, este, hay que ver, pero este, en sí, la autoridad, este, que tienen los padres, viene de Dios, y hay que ejercerla, y por eso, hay algún fenómeno, que, que, que se observa hoy, en, en las sociedades, que fueron católicas, es que ya los padres, no saben, transmitir, los valores, que ellos recibieron, y hay una ruptura, en cada generación, se ve, que cada generación nueva, está más degradada, más, este, dañada, porque ya, en las antiguas generaciones, no supieron transmitir, los valores, que ellos recibieron, y las virtudes, ¿verdad? las virtudes, porque creen que, que, este, para ser bueno, basta ser amable, basta ser tranquilo, ¿no? las virtudes, exigen esfuerzos, exigen, energía, exigen, sacrificio, entonces, hoy, se quiere excluir, se quiere vaciar, se quiere, este, vaciar, a la vida cristiana, de la cruz, ¿verdad? no quieren, que haya sufrimiento, entonces, que un padre, que le exige al niño, algo, que, que, no le gusta, está, está abusando, está haciendo malo, ¿no? no, este, hay cosas que nos molestan, pero, que nos ayudan, porque nos hacen adquirir, las virtudes, de paciencia, de fortaleza, entonces, los niños, pues, ya tienen, no tienen un carácter viril, porque, es todo, todo lo que le piden, es por favor, y por las buenas, y, y si te gusta, y si, y este, y que no te duela, y que, que sea cómodo, todo, todo es así, entonces, son niños que son, completamente, débiles, no hay virtudes cristianas, y, en la educación, en la educación, el, una de las, y lo que han olvidado hoy, las familias, los padres de familia, es que lo principal, que ellos deben saber, dar a los hijos, es una educación, de las virtudes, eso, eso es lo que falta, hoy, en las familias, católicas, en las familias cristianas, es que, se les da a los hijos, techo, se les da a los hijos, comida, se les da a los hijos, de qué vestir, se les da a los hijos, comodidades, pero, no se le transmite, no se les enseña, a los niños, a practicar, las virtudes, y eso, es, lo principal, por eso, hay esa ruptura, de las, generaciones, antiguas, con las nuevas, que las antiguas generaciones, tenían más valores, tenían más virtudes, tenían más, este, cualidades, y todo eso, como que ya no se hereda, como que ya no se transmite, y que, las nuevas generaciones, este, son muy diferentes, porque, porque se introdujo, esa educación moderna, en las familias, de que no hay que forzar, a los niños, tiene que salir de ellos, ciertas cosas, sí, pero no, no es en todo así, hay cosas que, aunque no les guste, deben hacerlas, y eso, es educación cristiana, a, este, hay que ser, a, hombrecitos, a los niños, y a las niñas, tienen que ser, de un espíritu varonil, aunque no sean, hombres, pero tienen que tener, temperamento, tienen que tener, carácter, para el bien, no para caprichos, para, no para, seguir su pequeño orgullo, su pequeña, vanidad, su pequeño placer, no, carácter, para ser el bien, y, esas son virtudes cristianas, virtud de fortaleza, que es como la, como un motor, que no tiene gasolina, pues no funciona, aunque esté muy bonito, el motor, y que esté, en perfecto estado, si no tiene combustible, no funciona, pues bien, la virtud de fortaleza, es la, es la, es la gasolina, de un motor, así que, podemos tener, muchas cualidades, pero si no tenemos fortaleza, no va a funcionar, nuestra, nuestra alma, no va a funcionar, cuando vengan las tentaciones, cuando vengan, las pruebas, cuando vengan, las necesidades, esa, esa persona, es como una gelatina, no sirve, para nada, este tipo de cristianos, no son capaces, de, hacer frente, al mal, de, de sufrir, aunque, yo tengo que hacer esto, sí, aunque sufra, ¿verdad? no importa, ¿verdad? Este, eso es tener carácter, y no ser mujercitas, es niños afeminados, que, que son, que no, que no son capaces, de hacer el mal, pero no son capaces, de hacer ningún bien, así que, son buenos para nada, y entonces, ya no se transmiten, las virtudes, cristianas, eso es lo que falta, de una manera, desesperante, en esa educación, que hoy le dan los padres, a los hijos, que no es una educación, en realidad, es, las casas son como un hotel, para que los niños, tengan todo lo que les gusta, pero no, tienen formación, de las virtudes, y si, alguien, les exige, o un sacerdote, les recuerda eso, pues ellos, dicen, no, es que este sacerdote, es muy duro, este sacerdote, este, demasiado exigente, no tiene caridad, no, la caridad, está sobre todo, en hacer la voluntad de Dios, y cuando hacemos la voluntad de Dios, aunque nos pese, aunque nos duela, aunque nos, moleste, pues estamos haciendo el bien, y estamos edificando nuestra alma, y estamos haciendo, nos estamos haciendo mejores, esa es verdadera educación, entonces, las virtudes, para que crezcan, hay que hacer esfuerzos, una virtud, no crece, nada más, porque yo sé, que es, por ejemplo, la virtud de paciencia, no basta que yo sepa, que es la virtud de paciencia, para que yo sea paciente, tengo que practicar, la paciencia, para que yo adquiera, un cierto, grado de paciencia, verdad, pero entre más, practique esta virtud, este grado de paciencia, va, de esta virtud de paciencia, va a crecer más en mí, así que yo seré más paciente, seré una persona, con mucha paciencia, o si yo no, practico la fortaleza, porque nunca hago ningún esfuerzo, pues entonces, voy a ser, una especie de, muñeca de trapo, que no es capaz, de hacer frente a los problemas, verdad, y ese es el gran riesgo, de hoy, que la nueva juventud, este, cuando venga, este, tal vez, Dios no quiera, si viene una guerra, si viene calamidades, esos niños, que han vivido siempre, como, como muñequitos, los han tratado siempre así, se van a desesperar, porque no van a tener la fuerza, la, para hacer frente, a esas situaciones, durísimas, verdad, que pueden venir, que se aproximan, pero, este, no, ellos, en su casa, este, todo fácil, todo bonito, los papás, son muy buenos, entre comillas, y no les exigen esfuerzos, a los niños, y entonces, son niños débiles, verdad, si, un niño con carácter, verdad, pues, si está en la escuela, y un amiguito, y un amiguito, le viene a proponer, algo negativo, pues, es capaz de, hacer frente, y decir que no, verdad, y no va a ceder, delante del respeto humano, o de la, de las presiones sociales, entonces, este, ese niño, es un niño de carácter, pues, son raros, esos niños son raros, en general, siguen la corriente, es, hoy, se llama buena, a una persona mediocre, porque esa persona, no hace problemas a nadie, y está bien con todos, y a eso, hoy se le llama, ser una persona buena, pues, no es verdad, esa no es una persona buena, es una persona mediocre, una veleta, que sigue lo que, todo lo que se mueve, y las personas buenas, a veces, pueden ser problemáticas, delante de un mundo, que está, corrompido, entonces, hay que hacer frente, verdad, en tiempo de los romanos, pues, todo el mundo era pagano, y los cristianos, eran personas, este, que no eran, ni siquiera vistas, bien socialmente, eran unos perturbadores, porque estaban criticando, los ídolos, los hábitos paganos, y entonces, los liquidaban, los mataban, porque eran gente, que les molestaba, verdad, eran gente problemática, y entonces, esa gente, era santa, eran personas, que realmente, pues, Dios amaba, lo que Dios quiera, porque mataron, los judíos, a nuestro Señor Jesucristo, porque era problemático, porque nuestro Señor, les vino a decir, sus verdades, no por el afán, de crear problemas, sino para corregir, y para ayudar, para, para practicar el bien, no es lo mismo, entonces, este, tengamos muy presente, que la, la vida cristiana, es, no es, esa vida, ideal, que hoy nos han enseñado, en la televisión, incluso, en la iglesia modernista, que se conforma todo, que está bien con todos, que, que deja ser el mal, que tolera, eh, las cosas anormales, y que, y que no, no es capaz, de, de luchar, y de sufrir, porque, no está por esa, comodidad ante todo, ¿verdad? la comodidad ante todo, ¿verdad? yo no quiero problemas, ¿sí? pero hay que problemas, que hay que hacerles frentes, porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿sí? entonces, debemos hacer frente al mal, eso es cristiano, eso es, eso es tener virtudes cristianas, y este, y también, pues, en los medios tradicionales, yo he visto, yo lo contemplé, en la fraternidad de San Pio X, también se estaba promoviendo, esa mentalidad, ¿verdad? las personas, que, que son conformistas, y que, eran bien vistas, entonces, se hace de la mediocridad, una virtud, las personas buenas, o las personas mediocres, porque no hacen ruidos, no, no, no crean ningún problema, y este, y son dóciles, a todo, lo bueno, y lo malo, y entonces, eso destruye, una sociedad, esas personas conformistas, ese espíritu, de borregos, este, que, que hoy vemos, por todos lados, por eso, el mal avanza, y no haya ningún, ningún obstáculo, porque ya no hay personas, que tienen virtudes fuertes, tienen, son gentes mediocres, entonces, el mal avanza, y avanza, pero, no hay, no hay nadie, que le haga frente, ah, pero es que esas personas, son problemáticas, son personas, no, no son problemáticas, lo que pasa, es que el mal, es el problema, y hay que hacerle frente, pero si, no tengo, virtudes fuertes, pues, yo no voy a hacer nada, nada, y este, porque, en, en, en los primeros siglos, también hubo mucha, muchos apóstatas, que eran católicos, que, que creían, y que, pero que, cuando vino la tentación, o sea, prefirieron apostatar, para no, que no los mataran, o para que no, este, tuvieran problemas, y entonces, apostataron de su religión, hubo muchos casos, verdad, nosotros sabemos, sobre todo los mártires, que eran el buen ejemplo, pero también hubo, muchísimos casos, de personas, que, que acayeron, volvieron atrás, verdad, porque, porque no tenían la voluntad, de resistir, no tenían carácter, no tenían fortaleza, esos debiluchos, pues, que son muy sorrientes, muy agradables, muy, este, buenas gentes, aparentemente, no, no son capaces, de hacer frente al mal, y este, yo no me refiero, a las personas problemáticas, que crean problemas, de la nada, que crean problemas inútiles, sin razón, y que son fruto del capricho, del orgullo, no es eso, no es eso, sino de las personas, que son débiles, cuando, razonablemente, se debe uno, oponer al mal, o al error, o al desorden, verdad, y entonces, en la fraternidad, se insistió, muchísimo tiempo, sobre todo, en que uno haga bien, el deber de estado, es decir, los deberes habituales, este, que todos tenemos, pero, pero, hay cosas que salen del orden habitual, verdad, como hoy, la iglesia conciliar, sale del orden habitual, de lo que fue la iglesia antes, entonces, hoy es preciso, es necesario desobedecer, al papa, al concilio, a los obispos, es necesario desobedecer, y eso sale, de lo ordinario, entonces, si uno insiste demasiado, en la, en el deber de estado, en las cosas, en la obediencia ordinaria, pues, ya los fieles, ya no se van a interesar, sobre la, los elementos, que están destruyendo, nuestra iglesia, que están destruyendo, nuestra fe, y van a ser unos conformistas, si, vayan a misa, escuchen la misa, no solo la misa, y la misa, pero ya no, este, no se dice, que la misa, no es lo principal, en nuestra religión, antes que la misa, está la fe, y este, es más importante la fe, que la, que la, que la misa, entonces, este, si, si los sacerdotes, de la fraternidad, insisten demasiado, en la misa, pues, hay un problema, hay un desorden, la misa, es algo bueno, pero, no es lo principal, entonces, los fieles, de la, de la fraternidad, se han vuelto pasivos, y este, y de hecho, pues ya, la fraternidad, las cosas, se ponen cada vez, más difíciles, porque se han metido, en una trampa, y este, y Roma, este, no les quiere, no les da obispos, entonces, este, ellos quieren hacer acuerdos, pero si, 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 hacen, la fraternidad, hacen nuevos obispos, que ya les hacen falta, porque los que hay, ya están en grandes de edad, y un día van a morir, entonces, que está esperando Roma, pues, que mueran, para que la fraternidad, este, pues, sea, completamente neutralizada, y este, y, y, como no se atreven a ser obispos, sin permiso de Roma, para no quedar mal con Roma, entonces, están metidos en una trampa, en un callejón sin salida, y este, hasta donde van a llegar, verdad, que, o van a tener que aceptar obispos conciliares, este, es lo que va a pasar, o que, o si no, van a tener que aceptar, que se equivocaron, y eso, pues, también pone en juego el orgullo de algunos, tenemos que reconocer, que si fue una trampa, un error, querer, este, estar bien con Roma, a todo precio, entonces, si, este, seguimos, si sigue en ese camino, va a ser cada día peor, y ahorita, están en esa, en esa trampa, en esa, es una situación muy incómoda, que están, se han metido, por querer estar bien con el mundo, por no querer desagradar, y este, y este, no, nosotros, no queremos estar mal con, con Dios, eso es lo principal, y este, y si hoy no podemos obedecer al Papa, o a los Obispos, no es porque no se puede, pero si un día, Dios permite, Dios quiere que la Iglesia se vuelva, a la tradición, entonces la situación será completamente diferente, pero eso, eso depende de Dios, nosotros, no estamos a la altura de Dios, la misión de la fraternidad, fue ante todo, la conservación de la fe, y ese ejemplo, es el que, que puede hacer muchísimo bien, pero no forzosamente, es la fraternidad, que va a cambiar las cosas, y eso, eso depende de Dios, entonces, pidamosle hoy, a esta bella fiesta de la Sagrada Familia, esa, pues esas virtudes que nos hacen falta a todos, y que son importantes para perseverar, para mantenernos en la fe, y para llegar al cielo, pidamosle a Jesús, a María, y a José, sus virtudes, su protección, y sobre todo, que sigamos su ejemplo, no basta admirarlos, y rezarles, hay que también actuar, y eso forma parte de la vida cristiana, la práctica de las virtudes, eso hará, que la herencia, espiritual, de los padres, que no le dieron solo una herencia genética, a sus hijos, que le dieran también una herencia, que no sea tampoco una herencia solo material, una herencia física, de cosas materiales, sino también una herencia espiritual, una herencia virtuosa, una herencia moral, y eso es cuando los padres saben, transmitir a sus hijos, las virtudes que ellos recibieron, de sus padres, de sus abuelos, y eso, eso permite que una sociedad, una sociedad se mantenga, estable, y que progrese, pero es, la transmisión de las virtudes cristianas, Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. 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 Gracias por ver el video.